Hola que tal banda como estan? En este video vamos a ver los 10 smartphones con la mejor camara del momento y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales les dejo link en la descripcion, sin mas preambulo vamos con el video. Esta claro que uno de los factores determinantes para muchos usuarios a la hora de comprar un smartphone es la camara que lleve, y es que los teléfonos moviles han ido comiendo terreno a los dispositivos que solo toman fotos, porque? quien lleva dos aparatos pudiendo llevar uno completo y bueno pues en este video llega el momento de la verdad, y es que por muy fans de android que seamos vamos a ver hoy que sistema operativo tienen las mejores camaras del momento, no es el único factor determinable para elegir la mejor camara pero a un consumidor medio no le hables de sensores ni de funciones especiales o si pero despues mencionar los megapixeles, concepto que erróneamente se ha extendido como sinónimo de calidad, en este sentido el ranking esta claro, y es decir que android no sale tan bien parado como lo esperabamos. Y bueno la décima posición tenemos a apple con el iphone 4, las prestaciones no estan nada mal tanto que ha pasado el tiempo y sigue en este ranking, los 5 megapixeles y el sensor retroiluminado se ganaron buenas criticas y por eso se ganó el lugar numero 10 en este top. En la novena posición tenemos a HTC One mini, este cuenta con una camara de calidad para la gama media y es que tiene una tecnología ultra pixel y la velocidad exacta para captar imágenes increíbles. En la octava posición tenemos a Oppo N1, este smartphone chino cuenta con una camara giratoria que permite tomar imágenes de 13 megapixeles de una manera sencilla, ademas de incorporar funciones como un modo para hacer fotos nocturnas de hasta 8 segundos de exposición. En la séptima posición tenemos a Apple con el iphone 5, el iphone 5 tiene un sensor de 8 megapixeles, lo mejor de su cámara es que esta especializada para fotos en movimiento y con poca luz, ademas de posibilitar las panorámicas de 240 grados. En la sexta posición tenemos a Nokia Lumia 925, con este celular conocemos el sensor Power View con un poco mas de 8 megapixeles y una óptica de Carl 6 con 6 lentes, entre otras cosas tiene una proporción panorámica de 26 milímetros. En la quinta posición tenemos a LG G2, un sensor de 13 megapixeles que realmente da buenos resultados, sobre todo porque incluye algo que le exigimos a todos los fabricantes, un estabilizador óptico de imagen que proporciona mas nitidez sobre todo con poca luz a nuestras tomas, falla un poco en el procesamiento de imágenes pero tiene un extra importante ligado a los botones de su espalda. En la cuarta posición tenemos a Nokia Lumia 1520, este smartphone cuenta con una cámara casi profesional logrando fotografías y videos de gran calidad e incluso con poca luz, su objetivo es estabilizar para evitar imágenes movidas y es un elemento excelente a la hora de encuadrar. En la tercera posición tenemos a Sony Xperia Z1, tiene un sensor de 20.7 megapixeles que puede sacar fotos hasta debajo del agua, el plus es poder identificar escenarios distintos hasta 36 para hacer los ajustes específicos de luz y color. En la segunda posición tenemos a Apple con iPhone 5S, en términos de megapixeles hablamos de 8 megapixeles pero los resultados son tan buenos que se gana el segundo puesto en este ranking y es que por completo la cámara tiene más sensibilidad de luz que otras generaciones de Apple. Y en la primera posición tenemos a Nokia 808, es la mejor cámara de smartphone que por el momento hemos visto y de aquí si estoy de acuerdo, las fotos quedan con mucha calidad tanto con luz como sin luz. Y bueno banda esto fue todo, no olvides comentar qué te pareció este vídeo y para ti cuál es el smartphone con la mejor cámara del momento, los invito a que me sigan en mis redes sociales les dejo link en la descripción, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal, nos vemos en un próximo vídeo, bye.